Alberto Berrio, el patrón, ¿cómo te sientes a tener peleas aquí en esta área, cerquita de casa? ¿Qué es lo que esperas de estos combates para mañana? No, estoy muy contento porque es la primera vez que venimos al Valle de Texas, específicamente aquí a McAllen, Hidalgo, Texas, que teníamos mucho tiempo queriendo hacer algo aquí y gracias a las alianzas que hemos logrado, podemos estar aquí con Combate Américas, presentarle a todos los latinos, a toda la raza, a toda la gente, lo que Combate Américas es. ¿Y qué es lo importante de este mercado para tener peleas aquí? ¿Y qué es lo que esperas de todos los combates de mañana? Bueno, para empezar, porque sabemos que el pueblo latino, el pueblo mexicano, es un pueblo de guerreros, de tiempos ancestrales, nos gusta pelear, ¿qué podemos decir? Y nosotros con Combate Américas les estamos dando esa plataforma a todos esos jóvenes con talento que fueron a otros lugares y les cerraron la puerta sin motivo, por cualquier cosa, por su raza, por el color de su piel, por su religión, vinieron aquí porque saben que aquí no hay barreras, aquí no importa de dónde seas, si tienes talento aquí en Combate Américas, tienes un lugar para enseñarle al mundo si eres bueno o no eres bueno en las alianzas marciales. Y por último, ¿qué se siente estar en el otro lado del portón? Ya que usted tenía bastantes peleas, ¿y ahora qué se siente estar analizando estas peleas? Ah, bueno, digo, duele menos, es la misma sensación, la adrenalina, el gusto de estar en un evento como este, tiene un sabor diferente, especial, porque el poder ayudar a esta gente, a estos muchachos que nosotros les estamos facilitando las cosas, cuando a mí me tocó tumbar puertas para poder llegar, a ellos les estamos facilitando ese cambio, entonces es un orgullo, acompáñenos aquí el día de mañana en State Farm Marina, aquí en Hidalgo, McAllen, Texas, nos invitamos. Gracias.